Enero Rincón Y los más necesitados, no lo duden Arauca sí tiene representantes Y tres diputados del partido de la U se sumaron a la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal de Enero Rincón Es la mejor propuesta para el departamento de Arauca En las últimas horas, tres diputados del departamento de Arauca, del partido de la U Han decidido de apoyar a la Cámara de Representantes el candidato Enero Rincón del Partido Liberal Colombiano En razón a que el partido de la U no inscribió candidatura holista a la Cámara de Representantes Para este proceso electoral en el departamento de Arauca Varios de los diputados del partido de la U tomamos la decisión de empezar a explorar alianzas Que nos permitieran participar activamente en este proceso electoral Y que nos permitieran también tener una figuración política dentro del plano electoral Es así como esperamos que los diferentes partidos inscribieran sus listas a Cámaras de Representantes Decantamos cada una de ellas, hicimos un análisis sobre ellas Y empezamos a establecer puntos de identidad Y dentro de ellos con quien mayor encontramos fue con el partido liberal La dirección nacional de la U autorizó a los diputados de Arauca A buscar alianzas con el partido liberal colombiano en esta región del país Desde la dirección nacional del partido de la U en el congreso del mes de octubre Se estableció o se dieron unas luces o directrices De que empezáramos a buscar alianzas con el partido liberal De cara a fortalecer los procesos electorales Tanto a presidencia de la república, al congreso de la república Y lo que pueden ser las elecciones locales que pasan después de esta Solo 3 de los 4 diputados del partido de la U han tomado la decisión de apoyar a Neiro Rincón Bueno, yo solamente puedo hablar por los diputados de mi colectividad Que son los diputados del partido de la U De ellos, nosotros somos una bancada de 4 diputados El diputado Jairo Navarro ha tomado la decisión de acompañar el proceso Del exgobernador José Facundo Castillo en la lista de cambio radical Y el diputado William Cárdenas José Sierra Y quien les habla de acompañar la candidatura del representante Neiro Rincón Para el vocero Nacer Cruz Matus Este es el candidato que mejor propuesta tiene para el departamento de Arauca Creemos que Neiro en su poco tiempo que ha llevado en el congreso de la república Ha tenido un comportamiento gallardo frente al gobierno nacional Que ha fijado posiciones en defensa de los intereses de los araucanos y de los colombianos Y que ha entendido que las diferencias políticas no pueden estar por encima de las necesidades de la comunidad araucana Y que también encarna él la voz de todo un pueblo Que clama que el gobierno nacional voltee de una vez por todas los ojos hacia las regiones Que no siga centralizando los recursos Que no siga entregándonos responsabilidades Pero llevándose el dinero hacia el sector central El diputado Jairo Navarro del partido de la U Tomó la decisión de apoyar a Facundo Castillo del partido cambio radical ¡Gracias!